¡Suscríbete al canal! Y hoy te traigo los pronósticos para el partido entre Bayern Múnich y la Juventus. Bayern Múnich y Juventus de Turín se enfrentan el miércoles 16 de marzo en el partido de vuelta en los octavos de final de esta Champions League. Y en el partido de ida celebrado en Turín acabó con empate a dos goles a pesar de que los alemanes se adelantaron por partida doble con tantos de Müller y Rubén. La Juventus consiguió remontar el resultado e igualar la eliminatoria gracias a Tíbala y Sturaro. El Bayern superó la fase de grupo como líder perdiendo tan solo un partido y recibiendo tres goles en total. Con el liderato en la Bundesliga, Guardiola quiere culminar su paso por Alemania al Sandov la Champions. La Juventus, también líder de su liga, fue segunda en un grupo bastante complicado por detrás del Manchester City. Ganó tres partidos, empató dos y perdió solo uno, anotando seis goles y encajando tres. Los italianos vieron peligrar su pase a Champions tras encajar dos goles ante el Bayern en el partido de ida, aunque afortunadamente reaccionaron con rapidez y todos siguieron meterse en la eliminatoria que se decidirá este miércoles en Múnich. Los pronósticos deportivos ven al Bayern Múnich como claro favorito para ganar este partido. Su victoria se paga a 1.40, el empate a 4.50 y la victoria de la Juventus, 8. Si queremos apostar a quien pasará la eliminatoria, la balanza también se encuentra desequilibrada, ya que el pase de los alemanes se paga a 1.6 y el pase de la Juventus a 5. Creo que el Bayern cuenta con más opciones de pasar a cuartos debido a los dos goles que anotó fuera de casa. Esta situación obliga a los italianos a ganar el partido o empatar al menos a dos tantos. Los dos equipos vienen en su mejor momento de la temporada, por lo que estaremos ante un partido muy igualado y de talla mundial. Mi apuesta personal es de empate a 1. El factor de jugar como local, unido a los dos goles que anotaron los germanos fuera de casa, pueden ser claves en el desarrollo de esta eliminatoria. Y bueno, hasta aquí los pronósticos de Seacode. Espero que disfruten este partido que de verdad promete ser súper emocionante. Hasta la próxima y mucho éxito. Únete a Seacode, que es la comunidad más grande de inversionistas deportivos y comienza a ganar con las mejores predicciones deportivas de tus deportes favoritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!